El amor por el ciclismo no distingue género ni mucho menos edad, de eso está convencido George Cruz, un veterinario de profesión y amante de la aventura que acompañado de su bicicleta durante un mes recorrió cinco países y miles de kilómetros en búsqueda de nuevas historias que contar. Su objetivo es que más personas descubran la pasión de recorrer el mundo sobre dos ruedas. Daniela regalado con los detalles. A George lo conocimos en plena pandemia cuando decidió recorrer el país en su bicicleta. Por aquel entonces ya había cumplido 60 años. No conforme con esta hazaña, decidió hace poco aventurarse en una gira por cinco países. Fueron más de 2.600 kilómetros recorridos en un tiempo récord de un mes. En su memoria alberga miles de anécdotas que fue cosechando a lo largo del camino. Visité el noreste de Estados Unidos, entre ellos estuve en el estado de Maine, estuve en el estado de Massachusetts con Boston y Cape Coast, hice Connecticut con una serie de pueblos, New Cannon, Wilknot, estuve por Stanford visitando a mis hijos igual, estuve en Philadelphia donde unos amigos ganaderos y agricultores. Y también hice New York, esta gran ciudad que siempre soñé en visitar la bicicleta. Hice 120 kilómetros ahí. Luego pasé a Europa. Cada ciudad, pueblo, bosque y paraje por el que pasó quedó registrado en su memoria. Y claro que sí, en su cámara. Para este hombre, el realizar turismo subido en una bicicleta es una experiencia que no se compara con absolutamente nada, pues la cercanía con la gente es más directa y los incidentes del camino son los que aportan esa adrenalina que tanto disfruta. Su itinerario comenzó en el noreste de Estados Unidos, hasta llegar a la península de Maine, donde probó una variedad de ostras y el plato típico del lugar, las langostas americanas. Una vez recargadas todas las energías, su trayecto continúa en el antiguo continente. Allí recorrió los históricos campos de concentración en Alemania, para luego conocer los tres países escandinavos, Dinamarca, Noruega y Suecia. Cada ruta fue trazada con anterioridad. Sin embargo, cuando el día no alcanzaba para llegar a un hotel a hospedarse, acampar en medio de la nada se convirtió en una gran opción. Hacer nuevos amigos o reencontrarse con sus compañeros de la escuela lo llenó de vitalidad para seguir su travesía. Bienvenido al paseo de otra dimensión. ¿Por qué? Porque aquí tú te acercas a todo, ves las cosas cerca, ves las piedras, ves los detalles de todo y cuando conversas, conversas con la gente real. O sea, no con el turista o con el guía o con el dueño de un almacén turístico, que es lo más común en un paseo, sino que aquí te paras y hablas con una persona y la otra persona se siente atraída por ti porque eres totalmente diferente. ¿Y de dónde eres? Dice, ya soy de Ecuador. Dice, ¿de Ecuador? Vienes de lejos. El llegar a lugares históricos que siempre anheló conocer como la Puerta de Brandenburgo en Berlín, Alemania, fue otra de sus grandes satisfacciones. La nueva ruta de este aventurero se encuentra lista y espera que más personas lo acompañen en la travesía. Lindo, hermoso. Eso es lo que puedo decirles, hacerles una invitación cariñosa, porque la siguiente vez nos vamos a Vietnam, Cambodia, Tailandia, Malasia, Singapur, y ojalá que avance hasta Australia y de regreso a mi querido Ecuador. Las limitaciones o miedos no son palabras que George aplica en su vida. Este hombre sabe muy bien que cuando de hacer algo que nos apasiona se trata, las ganas, disciplina y pasión son suficientes, por lo que comparte este mensaje de superación con aquellas personas que temen a salir de su zona de confort. Yo creo que esto del ciclismo y esto de la aventura no está en las piernas, ni tampoco está en la bicicleta, está en la mente. Si tú quieres, lo consigues y llegas a donde tú desees. Eso te puedo asegurar. Entre su equipaje, lleva siempre un cuaderno donde va describiendo sus vivencias y las personas con las que se encuentra van dejando también sus impresiones. Con los jugosos textos repletos de anécdotas, sensaciones, emociones e intercambio de experiencias, va a redactar un libro, o mejor dicho, varios, ya que hay mucho por contar. Una historia apasionante e inspiradora de un hombre que a sus 61 años continúa haciendo cosas extraordinarias y dejando una huella positiva. Para George Cruz, hacer ciclismo no es algo que está en las piernas, ni mucho menos en la bicicleta. Todo depende, nos asegura, de la cabeza y el corazón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!